Hola a todos, pues les platico que estamos en Oaxaca y venimos a las cascadas petrificadas de hierbelagua. El día de ayer llegamos a Oaxaca Centro. El día de hoy iniciamos el camino hacia este lugar e hicimos una hora veinte minutos. La verdad es que nos decían que estaba más lejos y pues a mí se me hizo bastante rápido el camino. Y eso que todavía paramos a desayunar algo. Así es que de Oaxaca Centro para acá una hora y cuarto, una hora veinte, una hora y media tal vez, dependiendo cómo vengas disfrutando el camino. Hoy es día jueves, no hay mucha gente en el lugar. La gente de aquí dice que en fin de semana sí se pone a reventar esto. No hay un solo espacio donde te puedas tomar una foto como en todos los lugares turísticos. En fin de semana es imposible. ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los ojos de agua obligados en donde te tienes que tomar la foto para tu Instagram o para tu perfil de Facebook. Otra cosa que tienes que saber es que la entrada a este lugar te cuesta $50 pesos a la fecha de hoy que estamos en mayo del 2022. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita estábamos en la parte de arriba de las cascadas petrificadas en donde están las pozas de agua. En este momento estoy caminando por un sendero que supuestamente nos va a llevar a una cascada más. No sé cuánto tiempo se haga de distancia, no debe ser muy largo, pues las primeras estaban bastante cerca. A ver si podemos llegar a la parte de abajo para ver todas las cascadas hacia arriba, para ver cómo están todos los muros ya petrificados. Pues estamos en otro borbollón aquí en cascadas petrificadas de hierbelagua. Caminamos un promedio de 5 minutos sobre el sendero para llegar a este lugar. Entonces, pues es bastante rápido. No se preocupen de que se vayan a cansar o que no vayan a poder llegar. No inventen, esto está altísimo y estamos aquí en la mera orilla. Hay otro muro de rocas allá abajo. No sé qué altura tenga, pero les voy a platicar que justo aquí abajo de mí había águila volando. Imagínense la altura que tenía, que estaba planeando aquí. Esa de ahí es la cascada en donde llegamos, pero la estamos viendo desde la segunda. Y me voy a secar un poco aquí a la orilla. Está ya muy de bajada. Estoy exactamente encima de la cascada. Les voy a mostrar este orificio. Pues ese orificio aparentaría ser una de las salidas de agua como las que estábamos viendo allá arriba. Sobre el piso, sobre las piedras. Y aquí pues ya está seco. Aparentemente ya no sale agua en estos momentos de aquí. No sé si en alguna temporada del año también pueda salir. Miren. Ya no sale nada de aquí. De hecho está como tapado. Ya no tiene filtración. Y hay una más aquí abajo. Ah, la verdad es que este paisaje me gusta mucho. ¿Qué dicen ustedes? Después de salir de las cascadas petrificadas en la parte de arriba, regresamos al sendero. Caminamos por todo el sendero hasta hallar unos escalones hacia abajo. O hacia arriba, dependiendo de donde vengas. Caminamos por este sendero, por estas escaleras, para llegar a la parte de en medio de una de las cascadas petrificadas. Y justo en donde estábamos parados hace unos minutos, allá arriba. Y son estas. Así se ve desde aquí. Bueno, sigamos para ver qué más hay abajo. Y estas son las formaciones que se hacen por el agua que cae. Por todos sus nutrientes, sus minerales que se van quedando en cada gota, van formando, se va haciendo más grande cada pared, cada muro, cada escurrimiento. Y pues esto es lo que va formando, es lo que va creando. Recuerden que esta parte no es que sea erosión, porque no hay agua que esté destruyendo o esté erosionando la roca. Más bien son formaciones que se van haciendo por los sedimentos que va dejando el agua en su escurrimiento. Se ve padre, ¿ustedes qué opinan? Y aquí se ve claramente lo que escurre desde allá arriba. Estamos aquí en la base de una de las primeras cascadas petrificadas. Se ve muy diferente desde aquí abajo. Tu panorama es diferente de estar aquí abajo a lo que ves en el sentido contrario. Ya caminamos todo el sendero de aquel lado, le dimos la vuelta a todo este lugar. Esa es la segunda y hay una tercera ahí atrás, que fue la que les mostramos una pared grande, inmensa hacia abajo. Y venimos por todo este sendero. Y bueno, lo duro después de una bajada, pues es la subida de regreso. Así es que, a continuar. Amigos, recomendación, si van a hacer esta caminata, sí o sí, es obligado que traigan agua, o jugo, o lo que prefieran para hidratarse. Hasta una cerveza si quieren, porque está pesado. Pero, con el sol, el calorcito, la caminata, la subida, las escaleras, créanme que van a agradecer un buen trago de algo frío. Cosa que yo no hice, no me preparé. Venimos en seco, ya traigo a la boca seca. Anhelando un trago de algo. Pero bueno, ya vamos a llegar. Falta poco y a hidratarnos ahorita. Aquí hay una parte en donde se divide el camino. Uno hacia la derecha. Y uno hacia la izquierda. Ok, si ustedes van hacia la izquierda, van a llegar a las otras cascadas, la parte de arriba, las otras petrificadas. En donde tomamos ahorita un par de videos de lo alto y que desde allá se ve la primer cascada. Y si agarran sobre este sendero bajando hacia la derecha, van a recorrer todo el camino, todo el sendero que los lleva por las cascadas, la parte de abajo, para ver todas las paredes petrificadas. Aquí en este lugar también vas a encontrar sanitarios y cambiadores, por si decides meterte a nadar. Entonces te recomiendo que cuando salgas de ahí te des un duchazo para quitar el exceso de la sal o de los minerales. Y una vez ya que salgas de aquí, de las cascadas o de las pozas, puedes comer en cualquiera de estos pequeños restaurantcitos o tomar alguna bebida para rehidratarte de nuevo. Aquí en Hierbelagua también hay cabañas en donde pueden hospedarse si van a pasar aquí la noche y quieren amanecer temprano para meterse a las pozas del agua y sin gente. Bueno, pues aquí se pueden quedar y pasar una noche bastante agradable viendo el atardecer, viendo cómo se mete el sol. Y si se levantan temprano, pues viendo cómo sale el sol. Ok, les voy a platicar. Me acabo de enterrar, me estoy informando que para llegar aquí a las cascadas puedes hacerlo desde dos lugares. Uno desde Mitla, entrando por Mitla. Y la otra forma es por donde entramos nosotros aquí en el paradero, que pues no hay transporte, ahí llegas el coche, te hacen estacionarlo en la entrada y pues prácticamente te forzan, te obligan a que los pobladores te traigan en una motocicleta o en una camioneta, lo que esté disponible en ese momento. Te cobran 20 pesos por persona, pero te traen hasta acá. Al final de cuentas hay que esperar aquí a la hora que quieran regresar y esperar a que se llene para poder tomar el regreso hacia tu coche, hacia el pueblo de Mitla o hacia donde tengas que regresar. De hecho, sobre la carretera, sobre la autopista, ves algún letrero que dice entrada a Hierbelagua únicamente por Mitla. Como pueden ver, sí hay autos, pero me dicen que entrando por Mitla es mucha terracería, que es muy riesgoso, es muy tardado para autos chicos. Que por eso solamente traen los pobladores camionetas para poder meterte. Pero yo creo que mi coche sí hubiera entrado fácilmente. Y ahorita lo que toca esperar es que baje otro mototaxi o algún otro coche que vaya a la entrada que nosotros vamos. No a Mitla, sino a la entrada de la población aquí en donde está Hierbelagua para que nos regrese al coche y poder tomar rumbo hacia Mitla. Esperemos. Al llegar aquí sobre la carreterita, te encuentras el lugar en donde te cobran la entrada, el acceso a Hierbelagua. Y te cobran 50 pesos por persona. Sí, órale. Sí, órale. Sí, órale. Sí, órale. Con permiso. Que no llegue al otro, oiga. Ya se tardó. Y en esos mototaxis nos trajeron. De hecho, nos llevaron y nos trajeron. Ya por fin estamos aquí en el coche y vamos a tomar camino. A ver si alcancemos a llegar y hacer algo en Mitla. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Y estén pendientes porque seguimos en Oaxaca y quiero mostrarles tres sitios imperdibles que puedes visitar en un solo día, como la zona arqueológica de Mitla, Santiago de Matatlán en donde podrás degustar y comprar mezcal artesanal de la zona, y el ancestral árbol de tule que se encuentra en Santa María del Tule. Pero esto será en otro video. Por lo pronto muchas gracias, nos vemos pronto, cuídense, ah, y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta luego, buen día, yo soy Vic, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video